¿Qué es la enfermedad? Que estamos trabajando para eliminarla, tenemos un caso en el 2018 nada más. No te puedo decir si se ha aumentado o no, lo que sí te puedo decir con toda certeza es que hemos diagnosticado más gente que ha estado enferma y que antes no tenía diagnóstico. Compramos pruebas rápidas para el diagnóstico de VIH, una inversión de 45 millones el año pasado, más de 80 mil pruebas y bueno quien busca siempre encuentra. Entonces hemos diagnosticado más de pacientes que pues estaban sin diagnóstico.